Bueno, en verdad decirle a todo aquel que no sea pescador, que se acerque al río Magdalena y que admire la gran inmigración de peces sobre el río Magdalena, que es algo muy novedoso, es un fenómeno que presenta el río Magdalena cada año, fenómeno que se nos había perdido hace más o menos 10 o 12 años y hoy lo estamos volviendo a revivir, entonces por eso estamos sobre el año de celebración de la inmigración de la especie y muy contentos de que todo aquel turista, aquel que quiera conocer ese fenómeno, venga y se acerque al río Magdalena, sobre todo, más que todo, en el salto de onda, que donde se aprecia en verdad la hermosura del fenómeno.